Ser constantes nos ayuda a alcanzar el éxito en nuestros emprendimientos. Hola, yo soy David Mejía, coordinador de comunicaciones y mercadeo en GustoPak Soluciones. GustoPak Soluciones nació en el 2019, en diciembre de 2019, en un compartir de amigos. Nos reunimos tres personas a compartir, a tomarnos un vinito, a compartir una charla y nos surgió la necesidad o las ideas de qué rico emprender, qué rico tener un ingreso adicional, qué rico ser independientes. Entonces allí, en medio de esta reunión, empezamos a hacer una lluvia de ideas de qué posibles negocios podríamos hacer para que nos generaran cierta rentabilidad. Decidimos que el tema de los empaques era un tema llamativo en el que podríamos desarrollar como cierta trayectoria laboral para nosotros y también ofrecer un servicio a nivel ecoamigable, porque el cartón y el papel son de fácil reciclaje, se agrada mejor en el ambiente y tiene ciertas características que van muy de la mano con lo que a nosotros nos gustaría que el planeta fuera, ¿cierto? Menos contaminado. En lo personal, creo que ninguna idea es errónea. Todas las ideas son válidas para montar un emprendimiento. No todas las ideas que nacen en los emprendimientos son novedosas. Digamos que considero es más la trayectoria o el impulso que tú le metes o le implicas a tu idea de negocio. O sea, toda esa energía para que se haga posible, toda esa energía para hacer tu producto diferente, para encontrar los clientes que compren tu producto, o sea, ser constantes. Para desarrollar una idea de negocio sin dinero, pues hay que hacer uso de las cualidades o las habilidades que cada uno como persona tiene. Y si tiene formaciones académicas, también sacarle como el máximo provecho a estas formaciones. Desde lo profesional, por ejemplo, la compañera psicóloga, ella podía aportar en el tema social o en el tema de contacto con las personas. Uno de los integrantes también era administrador y había también trabajado en temas de empaque. Entonces, digamos, desde la administración se encargaba de liderar todo este proceso. Y en mi parte, pues yo aportaba todo el tema de manejo en redes sociales, de creación de marca, de respuestas a través de WhatsApp Business y creación de otros canales para que la marca tuviera posicionamiento. Parte también del proceso que nosotros tuvimos para pasar de lo escrito a la realidad es generar, pues también el impacto a través de, digamos, de la marca, de lo visual. Que la gente viera que tenemos un lugar, pues una tienda virtual. Aunque no tenemos un local en casa, el cliente tiene la facilidad también de venir hasta acá para darle un poquito más de confianza. Pero en junio del año pasado, pues digamos que nos llegó el primer cliente. Entonces, empezamos, pues ya, digamos, todo un tema de operatividad, a encontrar nuevos proveedores, a encontrar, pues, la solución para llevar a cabo toda la idea. Y hasta el momento, pues, llevamos operando alrededor de 15 meses como Gusto Pack Soluciones. Hola, mi nombre es Cristina García, fundadora de Villan Naturals. Nosotros brindamos bienestar y calidad de vida a través de productos nutritivos, balanceados y con delicioso sabor para nuestros perros. En el próximo capítulo te quiero contar cómo ha sido nuestra experiencia en el desarrollo del producto y también darte algunos consejos para que nos apoyemos entre todos como emprendedores. ¡Gracias!